la verdad con estos que son medio pesados y le hace hace una sombra por acá le hace boleta y bueno sean muy como dije en el video pasado realmente bienvenidos a esta nueva sección del canal y nuevo video también de esta sección del canal y bueno sin llenarme tanto voy a directamente irme a a al vamos a saltar directamente a la sección del video y omitir la intro porque bueno yo creo que no es necesario hacer una intro en este caso bueno bien bueno me quedé acá o sea lo esta escena era diferente pero lo tuve que regrabar de nuevo porque lo tenia mal configurado al programa con el que grabo lo tenia mal configurado o sea lo tenia que reconfigurar de nuevo porque me atrasaba que paso? porque me atrasaba porque me retrasaba osea me retrasaba mucho el audio de de una cosa y de otra y entonces tuve que reconfigurarlo de nuevo para que graba un poco mejor y creo que ahora quedo osea era simplemente desplicar una una palomita y tinta ya una boludez pero esa boludez me jodio la vida cuando osea osea la segunda vez que estoy grabando este de esta parte osea este capítulo no se a ver para donde lo voy a hacer osea mas o menos ya se que hay que hacer aca viste osea voy a tratar hacerlo un poco mas rapido osea subir un poco el el paso porque fui atrasado con esto esta parte lo queria subir ayer pero me di cuenta que tenia medio que tenia una bueno que se me jodio el tema de la sincronizacion del audio y del video y bueno a grabarlo de nuevo no quiero que tuve que jugarlo de nuevo hasta el punto donde que me había quedado y comenzar de nuevo y bueno para lo que no seguramente estaré poniendo en la intro osea en la intro cuando comience el video una etiqueta o palomita del que te lanzara con la primera parte pero para abundante contexto practicamente se cometio un crimen aca en el lugar yo tengo que venir a ver quien carajo que en el que andan haciendo quilombo en esta zona y por lo visto el chaboncito este tiene tipo unos un tipo de dones especiales o algo y que el tipo sabe lo que paso por mas que no estuvo ahi osea es como que se le viene como que flash no? de lo que paso Thomas? answerme! que se ha pasado? escuchamos una explosión si, si, estoy bien es solo una caja de fusión cortada me parece que estoy estropeado aquí y creo que el suspect tiene mi arma ¿qué? como que eso sucedió? con esta cosa con esta cosa con esta cosa con esta cosa que te da cabeza con esta cosa que te da cabeza con esta cosa de puta hijo de puta lo que me gusta de el H es que el H es muy lento es como que media hora para tarda como 5 segundos para para agarrar el hachazo cuando con el con la tuberia de creo que la tuberia de caño esa de agua lo da al segundo guardado perfecto bueno como dije lo configure espero que este configurado esta cosa ahora yo diría que si yo diría que si o sea lo bueno del H es que si la agarras la agarras bien con el H le haces le le pasas al otro barrio al instante pero lo feo es que si no la agarras es como que te he dado hora viste ahí y después el chabón te cocina pero bueno es cuestión de maña es cuestión de hacer esto es cuestión de hacer una especie tipo de baile cuando cuando este cuando o sea cuando te enfrentas con alguien es como que así es como que esto viste y a la puta si es muy oscuro esto cuando lo jugaba no me acordaba si era tan oscuro claro que era tan oscuro cuando lo jugaba no se si era con el sistema de brillo o que no se si era con el sistema de brillo o que la verdad ni puta idea si era con el brillo o que la verdad ni puta idea si era con el brillo o que nos estamos atados de nuevo hijo de tu madre no se porque tengo que recolectar estos tipos no son pájaros son cuervos parece parecen cuervos porque son todos negros eh pero como digo no se porque tengo que recolectar los eh esas cositas si no no se que agarre fragmentos de metal recogido ah mira no sabia eso cuando lo jugaba ya en la época hace 4 o 5 años no no sabia que tenia que recoger osea es los fragmentos de metal creo que por aca no por aca es ah agarro un mazo mira ah agarro un mazo mira ah 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 si con el action laquinita a sal aparece captions ah 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 a ah ah Las armas pesadas... Bueno, no sé si un martirio es un arma, pero... Lo bueno es que si le agarras con estos que son medio pesados... Le haces... Hace una sombra por acá... Le haces boleta al instante... Uy, qué cagazo, me pegué! O sea, sabía que me esperaba esta, pero no... O sea, yo tengo la memoria de un pescado, prácticamente que no... O sea, que por más que lo hubiera jugado, igual... Es como que lo jugué, hace... Es como que es lo mismo, porque ahí... No, o sea, no me acuerdo de todo... Y generalmente en todo, tengo esa memoria de... No sé, tengo la costumbre de no recordar... De las cosas, porque... O sea, olvidarme rápido de todo... Estás listos por la muerte, agente Thomas... Va a venir, visitarlo de nuevo... Bueno, ni puta idea de cuánto va... O sea, ni puta idea de cómo sobrevivía esa caída... Porque es una caída, creo que... Más de... Más de 15 metros, creería yo... Eh... O sea, no tengo muy... No sé, no... No analicé y no calculé bien, pero... Creo que el chabón... O sea, el chabón solo vivía encima... Encima... Encima comienza a acostar en su sofá... No sé cómo... No sé si eso pasó antes o después... Yo creo que después... O sea, que yo creo que después... Porque... Acá viene uno que se parece al viejo de Black Ops 2... Que nos... Comienza a relatar, a decir que no... Bueno... Que... Que el... Que el naranjado le mató con una... Con... Con mi arma a dos oficiales... Y bueno... Ahora es culpa mía, ¿no? O sea, también es culpa mía lo que... Es lo que pasó... Oh, Ethan... Oh... ¿Quién eres? ¿Qué está pasando? Bueno, no están parecidos... Pero bueno, se acerca un poco... Tiene un aire al tipo... Al viejo de Black Ops 2... Al viejo de Black Ops 2... Al viejo de Black Ops 2... Sí... Recuerdo a ti... Un tiempo hace... Pero... ¿Por qué estás aquí ahora? La noche... Bueno... Estaba cerca... Una escena infortunada... Tu... Haciste tu mejor... Pero no podía ser ayudada... Los... Detectivos... Están muertos... Están muertos... Están muertos... Y... Están muertos... Por sus muertos... Ridiculoso... Les diré... ¿Qué? Les diré la verdad... Ellos han decidido la verdad... Esto es... Increíble... No puedo simplemente... Le daré a los tribunales... Ya se han tomado de ellos... Ahora... Joinme... Siempre pasa... Siempre pasa... Siempre pasa como que... Es como que... El mundo está en tu contra... Y siempre aparece uno de la nada... Que te dice que te unas a él... Y te va a ayudar... Es como que... Yo esperé que le hacen caso... O sea... Lo peor es que siempre le hacen caso... Le hacen porque... Bueno... La sé digo como si fuera que pasó... No sé si pasó... Pero ha pasado algo así... Algo así en la vida real... O sea... Algo de que... No sé... Que... Toda la... La CIA esté en tu contra... Y bueno... Aparece como una nave... Que crea a vos... En lugar de la CIA... Y... Es complicado, ¿no? A menos que sea uno de la CIA... Que... Que ya sabe... Que... Que... Supo cuál era el plan de la CIA... O sea... Incluparte toda a vos... Y... Por... Milagros... O por cuestiones de la vida... Ese no... No está de acuerdo... Porque no sé... Porque es un pan de Dios... Y bueno... Así dio hasta vos... ¿No? No puedo... No puedo... No puedo... ¿Qué es tu negocio aquí? Ah... Que me lo he echado... Sí... Esta palabra para acá... Estaba aquí... Debería haber olvidado... Que estaba llegando hoy... Por favor... Estén cerca... En la ventana... Generalmente siempre hay... Un policía que sale y mira por la ventana... No sé por qué no hicieron eso... En este caso... Siempre que cuando entran los policías... Y vienen a una distracción... A... A buscarle a alguien... Siempre miran por la ventana... O algo así... Siempre tienen... No sé por qué se acostumbran a mirar por la ventana... Como es para que... Bueno... En este caso... Pero... No sé por qué me lo hicieron en esta... No sé por qué me lo hicieron en esta... No sé por qué me lo hicieron en esta... En este... En esta vez... Ah... Esa es la foto... Ah... No sé... No sé qué, no sé qué... No sé cómo timismo bien... Yo qué es eso... La verdad... Eh... Creo que con una caballita digital, un escander de cositas verdes, y saco una foto con todos y mando al celular en menos de un segundo, y luego mando una central donde se analiza, yo creo que van a tener la capacidad o la posibilidad de rastrearme el teléfono, pero todavía no lo hacen, ¿viste? ¿Por qué no lo hacen? Porque si lo hacen, el juego termina ahí, y... bueno, tiene que seguir eso, ¿no? Tiene que ver un poco la cosa. Se parece así. Estoy también viendo smudges en la cara de la foto. Locate un buen sample y transmitla a mí. Vale, amenazando, comprobaciones con un minuto. Pero te juro que en un segundo le llega la foto tan rápido en este juego, creo que ni ahora es así la cosa, creo que ahora está cuando pasas una foto, bueno, ahora sí. Pero creo que en ese año no era así, o sea, en ese año pasas una foto y... O sea, por celular, por mensaje, mínimo tres días, y la foto llegaba, no sé, llegaba a la mitad capaz. No sé siquiera iba a hacer el tercero. Ah, donde dárame a hacer esto. Uy, nada, se lo he hecho con este. No te lo he hecho, con ese... Si, se debe tener que hacer esto, pero la verdad que se lo he hecho con no, o sea, no me sé que me iba a parecer tan rápido el tipo. ¿Cómo sale el Tester? Pero vamos Uh, mirá que Finishing Bueno La primera vez que lo jugué Me habían dejado en coma Estos chaboncitos O sea que voy mejorando para ese Porque esta vez me fue mejor O sea, esta vez Mi vida está casi completa Creo que es por acá No, por acá no Creo que es por acá Por la jaderita que está acá ¿Se abre esto? Sí, se abre como que no ¿No hay vida por acá? No O sea, botiquines Las bolichas Bueno, son vidas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo soy inocente. Yo lo sé. Tienes que proveer eso. Una vez más. El don que hablan es lo que comenté recién de la capacidad de saber qué pasó en una escena que uno que pasó en cualquier lado, y él no estuvo ahí, Matthew. Es como que tiene un... Es como que... Es como que su mente está enlazada a una tipo cámara, viste, que está en... Una cámara omnipotente, por así decirlo, que está en todos lados y que... Que le permite saber qué mierda pasó y él no estuvo ahí, pero sabe. O sea, si vos te vas al baño y te la... Eh... Si vos te vas al baño a hacer lo que tenés que hacer, él sabe si te la da en las manos o no. O sea, sabe cómo te fuiste al baño, qué te fuiste a hacer y todo, y sabe... Escucho paso. Ah, bozo. ¿Qué creo que hay? Acá tengo que conseguir un mazo para poder abrir la puerta que estaba ahí, que no... Tema que no me acuerdo, como dije, no me acuerdo dónde está el mazo. Creo que alguien de estos chaboncitos me llegaba con un mazo y yo tenía que... O sea, por si solo tu dientes, pero этом... No. 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 No, no... No. No, no. No. oh cerrado ya comienza a delirar de nuevo la puta madre Acá está más... super. Creo que era por acá. Creo que estaba de supuesto atajo. Ahí. Uy, la puta madre. Qué lindo que es esta bosta, te juro. Creo que allá, para aquella puerta que era el mazo. Bueno, ahora que tengo el mazo, vamos a cambiar esto. Vamos a cambiar por una tubería, porque el mazo es muy pesado. Me gusta cuando es ligero la cosa. Me gusta que la cosa sea ligero y rápido. Creo que en la parte anterior me habían... Me habían... Me había... Me había cortado ahí hace unos minutos atrás. O sea, unos segundos atrás cuando abrí la puerta donde el mazo ahí. Cuando la verdad por primera vez se había cortado ahí. Quiero seguir, porque creo que me queda tu espacio para seguir grabando. Pero por si ahora corto el video de golpe, voy a tratar de grabar el capítulo completo. Pero por si en este momento corto el video de golpe, bueno. Ya saben, como siempre les digo, espero que tengan un buen día, tarde o noche. O lo que sea, depende del origen de tu país. Ya saben que lo quiero un montón, que los aprecio un montón. Y goodbye. No me despido, pero eso es en el caso de que se me corte el video de la nada ahora. Y ya, bueno. Quiero ir. Be careful. No me despido. ¡Suscríbete! 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 Ahora sí Bueno, no es punto de control Bueno, ok mi people Voy a tratar este video, ya sé que dije que lo voy a seguir Pero... Ahora sí se me corta el video Esto va a seguir grabando Y posiblemente me pase demasiado A ver, espera un segundo Ok, como les comenté Posiblemente se me corte ese Pero esto va a seguir grabando y ahí se me va Me irá como que seguir muy de largo Y después voy a tener que jugarlo de nuevo Para volver a ese punto Como ya les he dicho Y lo digo de nuevo Espero te haya gustado Y entretenido este video de una u otra manera Scrapie te manda un abrazo enorme Desde Argentina, te quiero un montón, cuídense mucho Y... ¡Goodbye!